Hola a todos, el día de hoy seguiré con el formato del video anterior, así que hoy la Katrina te cuenta acerca del terrible caso de la familia Watts, una familia aparentemente como cualquier otra, donde está el esposo Christopher Watts, la esposa de nombre Shannon y sus dos hijitas Bella de 4 añitos y Celeste de 3 años, además un bebé en camino, lo cual tenía muy contenta a Shannon, ya que ella compartió la noticia por Facebook, al igual que compartía momentos de su aparente familia feliz, lo cual no es nada extraño, ya que bien sabemos que hoy en día es muy común para muchas personas postear los detalles de su vida personal, es allí mismo por Facebook que muchos de los familiares de Shannon miraban detalles de ella, su esposo y las niñas, Shannon no solo era madre y esposa, sino también contaba con una carrera exitosa, todo parecía relativamente normal con ella y su familia, por esto mismo, al recibir las noticias de todo lo que pasó, sus familiares y amigos quedaron en shock, no solo por las terribles y tristes noticias, sino también por lo inesperada de las mismas, y ya dejando la introducción de lado, prosigamos con lo que sucedió. El lunes 13 de agosto del año pasado en el 2018, a la 1.40 de la tarde, la policía recibió una llamada de una amiga de Shannon, esta amiga estaba preocupada por Shannon, ya que no había asistido a una cita con su doctor y a la amiga le pareció muy raro que no hubiera ido, además no podía contactarla a su celular ni a ningún lado, la amiga había dejado a Shannon en la madrugada en su casa, después de haberla recogido en el aeropuerto al regresar de un viaje de trabajo que Shannon tuvo, en pocas palabras la amiga le hizo el favor a Shannon de irla a recoger y llevarla a su casa, pero no podía comunicarse con ella al amanecer, después que la amiga le explicó todo esto a la policía, ellos fueron a la casa de Shannon, pero no podían ver nada más que asomarse por las ventanas, lo que si pudieron percatarse es que el carro de Shannon estaba allí, como la policía no podía entrar a la casa de la familia Watts, tuvieron que llamar al esposo Christopher, el cual se encontraba trabajando para que les pudiera autorizar la entrada, a los pocos minutos Christopher se sale de trabajar y se dirige a la casa para poder darle el paso a la policía, por fin la policía pudo entrar e inspeccionar la casa, el esposo se encontraba ahí con ellos, no había nada fuera del lugar, pero definitivamente no las encontraron allí. El martes agosto 14 a las 7 de la mañana fue cuando la policía al enterarse que Shannon y las niñas aún no habían regresado a su casa, decidieron dar una rueda de prensa e informar que ellas estaban desaparecidas y requerían asistencia del servicio de investigación de Colorado y eventualmente del FBI para poder encontrarlas. Ese mismo martes al mediodía Christopher Watts, el esposo, salió en un noticiero de Colorado donde él asegura que se encontraba desesperado y extremadamente triste al no tener a su familia al lado, él comentó que sintió que su mundo se había roto y a través de las cámaras él le mandó un mensaje a su esposa en caso de que lo estuviera viendo donde le dice que regrese ella junto con las niñas y también dijo a las cámaras de que en caso de que alguien las tuviera que por favor las regresara sanas y salvas. Ya para el miércoles agosto 15 a las 15 de la tarde la policía decidió usar un drone por una zona petrolera cerca de la casa de la familia ya que la policía había recibido pistas de algunas personas que les dijeron que habían mirado algo sospechoso por esa zona pero no especificaron que. Después que la policía usó el drone no quedó duda alguna de lo que habían encontrado. La inspección fue hecha específicamente cerca de unos tanques de petróleo y gasolina encontrados en esa área. A través de la cámara del drone se percataron de un pedazo de tela como de una sábana muy parecida a un trozo de tela que habían encontrado en la casa de la familia Watts el día que fueron allí a buscar a Shannon y a las niñas. Después de haber visualizado la tela decidieron meterse a esta zona y se dieron cuenta que alguien había estado caminando por allí recientemente. Un grupo de especialistas se quedaron ahí mismo para seguir con la investigación. Ese mismo miércoles en la noche después de que la policía estuvo averiguando un poco descubrieron que Christopher tenía una relación extramarital con una compañera de trabajo. La policía decidió levantar una orden de arresto en contra de Christopher y a la medianoche fue arrestado bajo la sospecha de asesinato de su esposa embarazada y sus dos hijas. Cuando lo arrestaron él le dijo a la policía que no diría absolutamente nada hasta no poder hablar con su propio padre. El jueves 16 de agosto a las dos y media de la tarde y estando en la corte Christopher pide que le den una fianza para poder estar en libertad condicional pero el juez se la negó. Este mismo jueves durante el mediodía de forma oficial pudieron encontrar y recuperar el cuerpo de Shannon que estaba enterrado pero no completamente cubierto. También encontraron los cuerpos de las dos niñitas que las tuvieron que sacar de adentro de un tanque de petróleo muy cerca de donde estaba el cuerpo de la madre. Los documentos de investigación dicen que las dos niñas Bella y Celeste fueron estranguladas y después sus cuerpos fueron arrojados adentro del tanque donde estuvieron por cuatro días. Para esos momentos todo indicaba que Christopher era el culpable de este acto atroz y no sólo por la obvia evidencia donde antes que llegar el amanecer de ese día fatal donde desaparecieron su esposa e hijas la cámara del vecino grabó a Christopher saliendo de su cochera pero después de haber puesto algo grande dentro de la parte trasera de la camioneta pero no se alcanzaba a ver bien qué era y algo más que lo incriminaba era también su despreocupada actitud que se le miró cuando junto con la policía y pensionaba en su casa buscando a su esposa e hijas y además cuando dio la dichosa entrevista al noticiero de colorado se le miró bastante calmado y nada preocupado ahora sabemos el por qué el viernes agosto 17 a las 8 y media de la noche cientos y cientos de personas fueron a casa de la familia watts y realizaron una ronda de oración en nombre de shannon y las dos niñitas los vecinos de la colonia llevaron flores peluches crucifijos entre otras cosas el lunes 20 de agosto a las 4 de la tarde el juez del distrito anuncia los cargos en contra de Christopher watts tres cargos de asesinato en primer grado dos cargos de asesinato en primer grado causando las muertes de personas de menos de 12 años o sea sus propias hijas un cargo por terminar ilegalmente con un embarazo obviamente el de su esposa y tres cargos por manipulación de cuerpo sin vida les debo mencionar que christopher watts al explicar los hechos él le mencionó a la policía que él no quería hacer lo que hizo según él dice que le dijo a su esposa que él quería el divorcio y que a shannon esto no le pareció y se enojó en eso él bajó por un momento a la sala y ya para cuando regresó arriba al cuarto una de las niñas estaba en la cama sin moverse y se miraba de color azulado y miró que shannon estaba estrangulando a la otra niña y que en un arranque de coraje él se la balanzó a shannon y la estranguló y supuestamente él después de esto fue cuando se deshizo de los cuerpos pero él asegura que sólo había matado a su esposa en un momento de furia al ver que estranguló a sus hijas hay varias personas que aseguran que christopher lo que quería era deshacerse de su familia para poder estar junto a su amante sin ningún tipo de obstáculo aunque claro esto es algo que él ha negado rotundamente pero ya para el martes 6 de noviembre a las 2 de la tarde christopher se declaró culpable a los cargos relacionados a las muertes de su esposa y sus niñas el acuerdo decretó que watts aceptó los cargos para evitar la pena de muerte y ya el lunes 19 de noviembre christopher fue sentenciado a tres cadenas perpetuas más 84 años por matar a su esposa embarazada y a sus dos hijas él recibió la pena máxima de años por cada una de ellas y por los nueve cargos en contra de él antes que fuera setenciado allí mismo en la corte los familiares dieron algunas declaraciones bastante emotivas y bueno con esto termina toda esta triste historia de la familia watts ustedes qué opinan hay alguien por ahí que cree en la declaración de christopher y piensen que aceptó todos los cargos para evitar la pena de muerte o concuerdan con el veredicto de la gran mayoría donde christopher asesinó no sólo a su esposa sino también a sus hijas para tener el camino libre y poder estar con su amante sin ningún problema díganme sus opiniones aquí en la sección de comentarios al igual que sus sugerencias también me pueden mandar sus ideas a mis redes sociales facebook twitter y el que más uso instagram los links estarán en la caja de descripción de este vídeo muchas gracias a todos y nos vemos hasta el próximo vídeo saludos adiós si les gustó este vídeo regalen un like por favor compartanlo y si aún no lo han hecho pues no olviden suscribirse junto con la campanita muchas gracias para la campanita muchas gracias a todos y nos vemos hasta el próximo vídeo